En el video anterior vimos cómo armar la estructura del remolque e incluso cómo hacer una puerta móvil. Lo siguiente es darle movimiento a este remolque colocándole sus propias ruedas. Lo primero que hice fue estas rayas paralelas para pegar los ejes y las hice un poco separadas lo suficiente como para que las ruedas no peguen entre sí. En este caso yo utilicé cuatro ruedas y cuatro ejes de otros autos porque el remolque que estamos trabajando es muy ancho y así lo requiere. Esta es la forma en que las pegaremos. Y con el uso de pegamento de contacto quedan así. Lo siguiente es con la ayuda de una tapa de plástico vamos a hacer unos pequeños guardafangos. Este rectángulo que tengo aquí es más que suficiente. Solo tuve que doblarlo. Yo hice un doblez curvo y otro cuadrado para darle un poco de diferencia en su aspecto. Ahora para no hacer dos piezas hice solamente una pieza ancha y después a esta le hice una marca a lo largo para poderla cortar. Y de una pieza hacemos dos en un solo paso. Esto ayuda para que ambas piezas queden uniformes en su largo y en su ancho. En este caso yo usé una herramienta pero también puedes utilizar una navaja con mucho cuidado que funcionará perfectamente. Finalmente con la ayuda de la lima dejamos los bordes más lisos para que dénoslo. Con un mejor aspecto. Con un mejor aspecto. Con un mejor aspecto. Una vez más doblamos y así es como se verán una vez pegados. No olvides recortar el sobrante antes de ponerlos fijos. Y hasta aquí es el avance amigos. En el próximo episodio detalles finales veremos cómo ponerle piel a este proyecto. Saludos. 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 Saludos.